Bienvenidos al Espacio Académico de Ambientes Económicos, Culturales y Políticos de América de la Facultad de Negocios Internacionales de la Universidad Santo Tomás. El propósito de este espacio académico es sumergirnos en las generalidades del continente americano desde su colonización hasta la actualidad. Primero, se hará énfasis en la importancia de los países de América en aspectos socioculturales y las similitudes y diferencias que tienen con Colombia, así como su incidencia para establecer negocios y relaciones comerciales. Analizaremos las ventajas y desventajas para sectores económicos de Colombia con países del continente americano, además, las potencialidades del Departamento de Santander para los negocios internacionales. Por otra parte, profundizaremos en los procesos de negociación para sectores económicos de Colombia con el mundo. Finalmente, se fortalecerán las habilidades blandas como profesionales en el ámbito de los negocios, las cuales son altamente necesarias y apetecidas en el campo laboral. Asimismo, el aula cuenta con tres secciones formativas. La primera sección, Generalidades del continente americano, donde estudiaremos los principales antecedentes y contexto histórico, poblamiento del continente, colonización y el estado del comportamiento socioeconómico actual, cultural y político de Colombia con sus diferentes ramas del poder. La segunda sección, Colombia y Santander, oportunidades de negocios en el mundo. Durante esta sección, profundizaremos en la historia y las principales potencialidades de nuestro país y especialmente el Departamento de Santander. Analizaremos el aprovechamiento de las oportunidades en materia de comercio internacional. Y por último, la tercera sección, Estados Unidos de América y su influencia en el mundo, donde analizaremos el contexto económico mundial de esta potencia económica y su impacto en el continente americano y el mundo. Entrados en el tema y conociendo las características principales del espacio académico, siéntanse a gusto de comenzar su etapa de formación dentro del aula virtual, donde desarrollaremos actividades que están integradas entre lo presencial y lo virtual, para hacer más significativo su proceso de aprendizaje. Los invito a explorar la ruta de aprendizaje donde están presentadas las orientaciones a seguir durante su proceso de formación en el aula virtual, así como a participar activamente. Por último, tengan presente que en caso de tener inquietudes, éstas serán atendidas en el espacio de la plataforma para enviar mensajes internos o a través del foro de inquietudes. Nos vemos en el aula.